Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero recomendar un documental de Netflix que se llama Stutz. Me encantó. El actor es Jonathan Hill, entrevista a su terapeuta Phil. Es una conversación entre un paciente y su analista, muy bien lograda. Stutz es el autor del libro El Método, nos habla del valor de las pequeñas acciones y explica sus herramientas visuales para poder combatir el miedo, la depresión y la ansiedad y fundamentalmente la falta de autoestima, de la que tanto habla en el documental. ¿Cómo poder encontrar la fuerza vital? Pensar a tus partes X. Habla él, ¿no? La parte X es lo que mueve al ser humano, lo que le da la capacidad de crear algo. Cuanto mayor es la adversidad, mayor es la oportunidad. Después, por último, un concepto que me encantó es conocer los tres aspectos inevitables de la realidad, que son el dolor, la incertidumbre y el trabajo constante. Nos habla de amar el proceso de la lucha de la vida, que es clave para poder progresar en cualquier cosa que nos propongamos. No se las quiero spoilear, si no la vi...